Más de 700 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas en la franja de Gaza, según Hamas. El Ministerio de Sanidad Gazatí anuncia que el número total de fallecidos desde que comenzaron los ataques israelíes se eleva a más de 15.500. A esto se le suma el desplazamiento interno de más de un millón de personas, del total de los aproximadamente dos millones de habitantes de la franja, debido a los constantes bombardeos y ofensivas terrestres. Este domingo, el ejército israelí amplió las órdenes de evacuación en Yanyunis y sus alrededores y ordenó a los residentes de al menos cinco zonas más que se marcharan. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional se ha comprometido a intensificar sus esfuerzos para investigar posibles crímenes de guerra en el conflicto. Este domingo, el ejército israelí anunció que sus tropas han encontrado más de 800 túneles y 500 han sido destruidos. Israel afirma que ataca a los operativos de Hamas y culpa de las víctimas civiles a los militantes, acusándoles de operar en barrios residenciales. El ejército es el primer de las víctimas civiles a la Corte Penal Internacional se ha convertido a la Corte Penal Internacional. El ejército es el primer de las víctimas civiles a la Corte Penal Internacional.